Estamos acá con Pablo Domínguez y Celeste Derra y nos van a contar un poco sobre esta próxima obra Vacas gordas que se va a dar el jueves 22. Bueno Pablo, vos como director, contanos un poco acerca de la obra. Bueno, esa sonrisa que se esbozó en mí cuando dijiste Vacas gordas es la sonrisa que todos tienen cuando van al teatro en realidad. Es una sonrisa interesante porque la obra, si bien es una comedia, trata de atravesar sobre temáticas bastante interesantes de la historia. No solamente la historia argentina, si bien está la obra contextualizada en Uruguay, pero tiene que ver justamente en esa época con lo que tenía que ver en Argentina. Tiene que ver con la parte de la industrialización, esos procesos de industrialización cuando el capitalismo venía y abarcaba y proponía un paraíso terrenal, financiero, trabajo para todos y que en realidad la idea era venir a sustraer. Como siempre tanto el capitalismo las conquistas, ya sea desde lo geográfico, también hicieron en nuestro territorio latinoamericano. Así que eso que atraviesa a Vacas gordas como ese momento genial de todos, después queda en esa flaqueza de que llegaron y se terminaron de llevar todos. Y queda esa ilusión del trabajo dando vueltas en la gente. Bueno, eso es lo que Estela Golovchenko, que es la autora y dramaturga de la obra, trata de contarnos, pero no solamente desde ahí, sino desde un lugar humorístico, pasando por personajes, son dos huérfanos y eso tiene que ver justamente con este olvido y ese desamparo que se le da ya sea a la historia en ese momento, pero también puesto en esos dos personajes que son dos niños. Generalmente la orfandad se da en la parte de niños, uno lo asemeja y lo tiene directamente con los niños. O sea, bueno, un huérfano son niños. Bueno, pues de ahí lo toma ella para mostrar esta realidad. Bueno, Celeste, contanos también un poco acerca de tu personaje, le hablaba de dos niños. Contanos cómo te metes en ese papel, cómo hacer, danos un poco de un adelanto. Bien, no ha sido muy difícil. Renata, lo que los embarga a estos chicos es la inocencia en realidad. Entonces tener que buscar la inocencia en uno, volver a la adolescencia, ha sido un trabajo duro de más de un año con el director, pero bueno, lo hemos ido logrando y se va construyendo en cada función, en cada ensayo. Esto se sigue construyendo tanto para mí, que soy más adolescente, como para Ramiro, que es mi chino, él es un poco más niño. También ha sido un trabajo de construcción, de recuperación de la inocencia. Así que para nosotros es muy movilizante también poder llegar a estos personajes. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos también, muy contentos porque hacerla en el Profesorado de Arte para nosotros es un orgullo, porque es de donde nosotros hemos nacido como artistas y como profesores. Así que la verdad que eso nos pone muy contentos. Bueno, cuéntenos un poco el precio de las entradas y el horario y demás. Las entradas van a salir 20 pesos para los estudiantes de cualquier nivel, de cualquier institución y 40 pesos para el público en general. El horario del espectáculo es a las 21, para reforzar esto, esta información, es este jueves 22 de octubre a las 21 horas en el Profesorado de Artes, Mitre 851. Mitre 851, así que los esperamos allá en el Profesorado.